Eres mi primer y último pensamiento del día. Cuando te extraño, imagino que estás a mi lado sonriendo y diciéndome estoy pensando en ti. Eres ese alguien que sin temor puedo contarle todo lo que me sucede. Antes de conocerte pensaba que el amor no existía. Era una leyenda, un mito, una fantasía creada para ilusionarnos. Pero cuando te vi y comencé a hacerme parte de tu vida, me di cuenta que estaba equivocada, que todo era verdad. Tal vez sean las palabras típicas de amor, pero siento que contigo puedo crecer en el amor. Sé que siempre estarás ahí para mí. No tengo que buscarte, no tengo que decirte me siento mal, porque con solo escuchar mi tono de voz o verme a los ojos, sabes cómo me encuentro. Eres como si mis sentimientos fueran transparentes para mí. Me encanta cuando vienes a casa y me sorprendes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!